Y los días pasan muy lentos, mi amor dime si esperas el momento De clavar la llamada y dejar la tonada y solamente hablar del corazón Porque mis días ya son muy grises, se van perdiendo todos los matices Se pierden en la nada, regresa de volada, que aún se puede sanar el dolor Y porque yo, y aún sigo esperando ese amor Y algún día nos dijimos que juntos prometimos y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve, y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas, que todavía me extrañas y que esto no puede ser el final Y así que llámame la madrugada y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo Y vuelve a imaginarte nuestro amor Y hoy te extraño más que ayer Y no puedo hacer nada, no estoy bien Las noches ya son largas, las lágrimas tiradas Y mi vida ya no se siente bien Pero dime yo que hago Si me volviste pronto en un extraño Y me duele pensarte, me duele imaginarte Solo me queda sanar el dolor Y porque yo, y aún sigo esperando ese amor Que algún día nos dijimos que juntos prometimos Y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve, y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas, que todavía me extrañas Y que esto no puede ser el final Y así que llámame la madrugada Y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo Y vuelve a imaginarte nuestro amor Y yo, y digo, yo cry Tienes, nada, no pasa nada Yo seguí un mal sueño, ya duérmete de nuevo Nada, no pasa nada Gracias.